Tenemos bloque de la Universidad Nacional del Nordeste, ya es el décimo año que nos acompaña la UNE con sus bloques interesantes, con temas, todas las semanas diferentes temas, y cada vez estamos más sorprendidos del trabajo que se viene haciendo en diferentes áreas. Le doy la bienvenida a Sebastián Sánchez, subdirector del Instituto de Ideología del Nordeste de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE. Sebastián, bienvenido. Muy buenos días. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias por la puntualidad también que caracteriza a la gente de la UNE. Y qué novedoso esto que venís a contarnos. ¿Qué es esto que le hacen a los peces? ¿Les ponen marcas? Le ponemos marcas, sí. Estamos intentando avanzar en el estudio de las poblaciones de la especie de mayor interés que tenemos en la región, Surubí, Dorado, Pacú, Boga, Manguruyú. Conocer el movimiento de esas poblaciones en la zona. Nosotros ya hace años, tanto desde la universidad como desde los gobiernos provinciales, nacionales, municipales, se viene haciendo hincapié en que la pesca recreativa es una actividad económica que viene creciendo. Exacto. Y que vale la pena apoyar y fomentar. A nosotros nos toca hacerlo desde la parte más científica. Y obviamente que lo más importante es el pescado, digamos. O sea, conocer las especies, las poblaciones. Tenemos teorías que indican que para la mayoría de las especies habría una única megapoblación que se mueve a lo largo de todo el río Paraná y que inclusive puede llegar a irse hasta el Uruguay. ¿Y cómo se monitorea eso? No, en realidad, dentro de las distintas alternativas que existen, la más compleja, que no la podemos poner a punto porque es muy cara y además no está la tecnología hoy suficiente, que es la de telemetría, sería lo ideal porque uno le pone radios, sería colocarle radios a los peces, pero además de que son muy costosas esas marcas, hay que tener toda una infraestructura de antenas que tendrían que estar rodeando a las margenes del río que hoy no existen como para... A ver, mira, ahí tenemos un video, contanos. Dice, si ves esta marca de los peces, avisa. ¿Quién le pone la marca? ¿Cuándo le pone la marca? Este proyecto lo estamos llevando adelante gracias a la colaboración de los pescadores recreativos que hay en la zona. Tenemos mucho apoyo de las cabañas que se dedican a ofrecer el servicio turístico y tanto los guías que trabajan para ellos como muchos guías particulares que fuimos conociendo a lo largo del tiempo en nuestro trabajo en la zona. Ahí, por ejemplo, en esa foto se ve a una persona de una cabaña colocando las marcas. O sea, nosotros le dimos las marcas, le dimos capacitaciones y ellos mismos son los que se están encargando de colocarle las marcas a los peces. Este proyecto tiene dos instancias importantes. La primera y muy importante es el marcado, porque necesitamos tener muchos peces marcados en el río para que con el tiempo esos peces marcados empiecen a ser capturados por los pescadores. O sea, si nos llegamos a recapturar nunca un pez marcado, nunca vamos a saber sobre las migraciones, sobre cómo crecen, en qué épocas del año se encuentran en distintas zonas del río. Pero en la medida en que aumente, hoy estamos un poco por encima de los 100 peces marcados, la idea es marcar en este año alrededor de 3.000 ejemplares. Estamos marcando principalmente en la provincia de Corrientes, desde Ituzangó hasta Paso de la Patria, pero también con la colaboración que participa en este proyecto, la gente de Misiones, se va a marcar algo también en Posadas, El Dorado, Puerto Rico. Y ya tenemos muchos colaboradores particulares también, alguna gente de Paraguay, alguna gente de Formosa, alguna gente de Esquina, de La Paz, de Goya, que también está empezando a darnos una mano. Bien, ¿qué pasa si un pescador deportivo o un pescador de pronto saca un pez con esta marca? ¿Qué debe hacer ahí? Y bueno, como se indica ahí en ese video, la marca que estamos colocando tiene dos informaciones. Por un lado, un número, un número que es único para cada pez, que nosotros tenemos registrado quién lo marcó, en qué lugar lo marcó, la especie, lo que pesaba, lo que medía el ejemplar en el momento de la marcación. Pero al mismo tiempo tiene el loguito de WhatsApp, que creo que todos ya es bastante familiar para la mayoría de las personas. Y aparte todo el mundo ya tiene un celular. Todo el mundo anda con un celular en la lancha, se saca la foto con el pescado. Y bueno, la marca es lo suficientemente llamativa como para que la persona la vea claramente sobre el pez. Y si lee ahí, dice enviar foto y aparece un número telefónico. La idea es que un pescador deportivo que esté pescando, ejerciendo su actividad recreativa en la zona, si saca un pez marcado, tome la foto y nos envíe la foto por WhatsApp, que después nosotros nos vamos a comunicar, vamos a aprovechar que nos va a quedar grabado ese número. Claro, te queda el registro. Y le vamos a pedir información de en qué zona lo marcó, qué... Es un trabajo complicado, te digo. De pronto el pescador saca, lo ve marcado, lo tiene que devolver. ¿Qué pasa en ese caso? No, nosotros... Porque hay gente que lo saca para consumir, hay gente que es diferente a un torneo de pesca deportivo. Confiamos en que va a haber mucha evolución, porque la pesca con devolución está creciendo mucho en la zona. O sea, nosotros vemos que la mayoría de los pescadores turistas en general devuelven los peces, por más que esté permitido llevar alguno para consumir. También hay una legislación vigente en la provincia de Corrientes y de Chaco que si se respetan los ejemplares de mayor porte hay que devolverlo porque hay una medida máxima. Entonces, hay buena chance de que esos peces sean devueltos. En ese caso nos tendrían que enviar la foto e informarnos que lo devolvieron. ¿Qué pasa con los mayoneros, por ejemplo? Y bueno, por eso, tanto un mayonero que lo saca y es su sustento. O un pescador deportivo, si saca que sea un dorado de 8 o 9 kilos que ya hay algunos marcados y está permitido sacrificarlo para consumo. Y bueno, que hagan lo mismo, que saquen la foto, que nos envíen la información y que nos avisen que ese pez ya salió fuera del estudio. ¿Han hablado con este sector, con el sector mayonero, para contarles de qué se trata? ¿Qué respuesta obtuvieron con estos sectores que trabajan netamente con...? Nosotros, en realidad, tenemos bastante experiencia de trabajo con el sector mayonero porque hemos trabajado, hace muchos años hemos desarrollado distintos proyectos de extensión y de transferencia de tecnología de la UNE, tanto evaluando la pesca como alguna capacitación en procesamiento de pescado desde el Instituto de Ideología. Entonces, en general, conocemos a la mayoría de los... No de los pescadores, porque son muchos, pero sí de los grupos, de las cooperativas, de las asociaciones que hay, tanto en Chaco como en Corrientes, y a todos les hemos enviado este material de difusión que produjo la universidad y están advertidos, digamos. Existen algunos otros proyectos también en la zona, Yacyretá viene marcando peces hace muchos años y de vez en cuando sacan algún pez con las marcas Yacyretá y también las devuelven. Bueno, o sea, confiamos, en realidad, en la buena voluntad tanto de los pescadores deportivos como comerciales que nos van a dar una mano en la... Veía ahí que tiene como un botoncito, ese botón azul. ¿Eso no se le cae al pez? No, bueno, dentro de las distintas marcas que existen, nosotros, por ejemplo, las que se usan generalmente son unas marcas que se llaman, tipo marca LEA, que generalmente tienen un cartelito que dice abre y LEA y que son... No, pero además es pequeñito, acá no lo estamos viendo en primer plano. Es algo muy chiquitito. Implican que la marca debe ser abierta, o sea, hay que cortarla con una tijera o con un cuchillo para abrir y leer lo que dice el papel que está adentro. Esas marcas son muy buenas porque uno en el papel puede poner mucha información, pero al mismo tiempo, una vez que se abrió la marca para leer, ya imposibilita que ese pez siga... Si el pescador decide devolverlo, ya se perde la marcación. En este caso, nosotros escogimos este tipo de marca porque pensamos que va a haber mucha evolución, o sea... Hoy en día está permitido sacar un dorado o un surubí por día por embarcación. Entonces, si justo la persona que lo saca ve que está marcado y bueno, tal vez sabiendo que va a seguir pescando y que es probable que saque otro, simplemente se conforme con sacar la foto, enviarnos la foto y lo devuelva vivo. Bien. ¿Por qué es importante que el pescador mande la foto o el video? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cómo se manejan a partir del momento de una foto, de un video? Y bueno, esos datos a nosotros nos van a permitir conocer el movimiento de los peces, o sea, como te decía, nosotros estamos marcando en una zona muy amplia en nuestra región, pero al mismo tiempo vamos a empezar de a poquito, con la colaboración de personas de más al sur o de otras provincias, de empezar a salirnos fuera de la región. Vamos a ver, vamos a empezar a caracterizar mucho mejor las migraciones, o sea, si bien existen algunas hipótesis particulares, el hecho de poder confirmar que un surubí que fue pescado en Ituzangó, después fue vuelto a pescar en Itaibate o en Paso de la Patria, para ver cómo se mueven ellos, ¿no? O en Formosa, nos va a servir para saber si realmente los patrones migratorios son constantes, si todos los años se repiten, si se modifican de acuerdo a la altura del río, a las condiciones de temperatura del agua. Y al mismo tiempo, que ya es un poquito más ambiciosa la idea, es que nos van a permitir, en la medida en que empecemos a recapturar peces, tratar de tener una idea de la magnitud de los cardúmenes. O sea, hoy en día no tenemos una posibilidad concreta de decir la cantidad de surubíos, la cantidad de dorados, la cantidad de manguruyú que posiblemente haya en la zona, porque son cardúmenes, sabemos que son muy grandes, sabemos que las poblaciones están saludables, pero hablar de números, de 10.000, de 100.000, de millones, ya no tenemos una... Y la metodología de captura y recaptura permite eso. Pero nosotros destacamos tanto la importancia de que nos devuelvan las marcas o la foto con las marcas, como tenemos muchos colaboradores que nos están pasando información diaria o a veces semanal, dependiendo del caso, del movimiento de capturas que tienen. O sea, venimos trabajando hace más de un año con muchos de los guías de pesca y los empresarios, y nos van pasando como partes, ¿sí? Salieron tantas lanchas, se capturó surubí, tantos, dorados, tantos, y en la medida en que nosotros empecemos a decir, bueno, de tantos surubí que se recapturaron, tantos salieron marcados, nosotros vamos a poder empezar a hacer estimaciones, siempre sujeta a error, pero en qué medida los peces que van siendo marcados son el 1% de la población, el 1% por 1.000, el 1% en 10.000, y de esa manera vamos a empezar a poder tener una idea de la magnitud que tienen los cardúmenes. Hoy en día, eso prácticamente no hay manera de hacerlo. Exacto. Qué interesante que es escucharte y qué proyecto maravilloso que están llevando adelante y que necesitan de la colaboración, sobre todo de los pescadores, ¿no? Bueno, Sebastián, maravillosa tu visita, muy explicativo. Me quedó claro, yo había visto el videíto de las redes, pero no lo entendía. Digo, ¿qué le hacen? Le ponen ahí un sello y por qué hay que mandar. No lo entendía. Ahora lo entendí perfectamente y yo sé que la gente va a colaborar porque es un proyecto maravilloso que están llevando adelante. Gracias por tu visita. Bueno, muchas gracias y esperamos la colaboración de todos.